El paso de los días, yo no sé si la familia de Ángel Gabriel y Piña, pues, esté cerrando el caso. Esa es una situación que para ellos va a continuar, sin embargo, debe ser un alivio efectivamente saber que el cuerpo que fue encontrado, enterrado, era el de su hijo Ángel Gabriel y Piña. Pues, una prueba de ADN fue precisamente la que confirmó estos datos. Los restos de Ángel Gabriel, joven que fue asesinado en Saltillo, fueron entregados a sus familiares luego que con las pruebas genéticas que se le practicaron se logró una identificación positiva. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que los resultados de las pruebas practicadas a los restos localizados enterrados en un predio de elegido al recreo dieron positivo. Ya concluyó, ya fue entregado también el cuerpo a sus familiares, también había algunas pequeñas dudas en relación a la identificación, ya fueron vinculados a proceso también los responsables y estamos en el periodo de investigación complementaria. El fiscal refirió que los señalados como sospechosos del homicidio del joven de 16 años se encuentran vinculados a un proceso penal bajo la medida cautelar de la prisión preventiva justificada. Tras ser reportado por sus padres como desaparecido, Ángel Gabriel fue localizado sin vida. Su cuerpo fue sepultado en un predio de la sierra de Zapariname en el ejido El Recreo. Por estos hechos, hay tres hombres detenidos y procesados penalmente, ya que hay videos que sirven como evidencia de que los imputados privaron al joven de su libertad y posteriormente lo asesinaron a golpes. Con imágenes del staff y de Antonio Leos. Para Telezócalo, Luis Durón.